¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Nabras y la una de esta papá culo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Kashak bu' a asfab el hakem ma' ambelo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Quién de la rájín que suman del raso! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡La rájín a ola de esta papá culo! ¡Alo, alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Lasudrasis naquí ma'ádi han y combo! ¡Alo, alo, alo, alo! ¡Kashak bu' a asfab el hakem ma' ambelo! ¡Alo, alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Quién de la rájín que suman del raso! ¡Alo, alo, alo, alo! ¡Alo, alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Lasudrasis naquí ma'ádi han y combo! ¡Alo, alo, alo, alo! ¡Kashak bu' a asfab el hakem ma' ambelo! ¡Alo, alo, alo, alo! ¡Alo, alo, alo! ¡Quién de la rájín que suman del raso!